Ayer se conocieron otros casos realmente insólitos, repudiables de los vivos de siempre. Porque, a ver, hay que... hay varias categorías, ¿no? Yo digo, para no profundizar en una palabra que a mí me encanta como suena, ¿no? Que tiene una cadencia hermosa, que es la palabra pelotudo. Pero es tan linda la palabra que a veces hasta le queda a estos tipos realmente grande, ¿no? Entonces, ayer se conocieron casos, por ejemplo, de Gustavo Nardelli, este directivo de Vicentín, que el macrismo le otorgó 300 millones de dólares de créditos del Banco Nación, que ahora no pagan. Mirá qué necesarios que serían para este momento de la economía, ¿no? Y ahora se niegan a pagar. Y el tipo se tomó su yate. El yate se llama Champagne. Fíjate vos, son tan de una élite, que se creen de una élite superadora a todo el resto de los mortales, que incluso juegan con el nombre... Ya que alberto comía pizza, ¿no? Pizza en Champagne. No creo, no creo que coman pizza, pero bueno. Y se fue al medio del río Paraná para hacer la cuarentena, violando las normas, ¿no? Por supuesto, lo que significan los gastos extra, porque tuvo que ir un guardacostas de la prefectura, lo detuvo, está ahora con una especie de domiciliaria, de prisión domiciliaria, y ayer se conoció que el Banco Nación va a pedir embargar este yate, el Champagne, para empezar a cobrar las deudas. Y me parece que es muy bueno. Bueno, hay muchos que sostienen que tiene que estatizarse esta empresa. Y me parece que el Estado tiene que empezar a tener este rol protagónico. No pagaste, te empezamos a embargar para cobrar en un momento en que van a necesitarse mucho los pesos. Después, otro caso increíble. En Tandil, un empresario conocido, que llevaba en el baúl del auto a la mucama. No. Sí, en el baúl del auto a la mucama. Fue detenido, obviamente. Y bueno, tendrá que afrontar también ahora los cargos. Porque esto ya no solamente viola la normativa, es prácticamente trabajo esclavo, es privación ilegal de la libertad de una persona, porque la llevas casi como secuestrada. Pero yo digo, esta gente qué mierda tiene en la cabeza. La verdad. Se necesitan mostrar diferentes, hacer los prepotentes, pasar por arriba. Anoche nos contaba Diego Santilli, en minuto uno, que el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires está disponiendo de 1.600 policías que tan necesarios serían para el tema seguridad, o para estar haciendo los controles para que estos vivos cumplan. 1.600 policías de consigna en la casa de aquellos que no cumplen, y están en cuarentena, o los obligan a ir a su casa. No se puede, no se puede construir una sociedad con esta gente realmente. Después el dueño de los alfajores en Nazareno, muy conocido en Córdoba, sacando ayer en sus redes sociales una declaración, pero absoluta, totalmente repudiable, y además al margen de la ley, desafiando la ley, desafiando la autoridad del presidente, diciendo que quiénes son, que cualquiera se puede morir, que ya desde que nacemos estamos con la posibilidad frente a cualquier cosa de morirte, entonces, ¿qué le van a imponer a él cuarentena? Una cosa tan desagradable realmente, tan desagradable. Y pasa que si vos querés vivir en comunidad, tenés que aceptar las reglas de la comunidad. Exacto. Si no, te voy a vivir a un lugar donde no vivas en comunidad. Totalmente. Y tendrás que cumplir las reglas de la naturaleza, no sé. No, no, es increíble. Ariel Zak, ¿cómo estás Ariel? Buen día. Hola Gato, muy buen día para toda la mesa, muy buen día para toda la audiencia. ¿Cómo andan por ahí? Todo muy bien, ¿eh? Muy bien. Gracias. Bueno, me alegro mucho. Vamos a seguir desarrollando a lo largo del programa distintos casos, como el de Vicentín, que vos contabas recién, el de Gustavo Nardelli, que hubo que ir a buscarlo con la prefectura al medio del río Paraná. Pero antes te adelanto algo que me decía ayer un juez, que sería bastante interesante. No estaría mal encontrar en un tiempo este buque, este yate Champagne, de Nardelli, el directivo de Vicentín, todo bloqueado con la prefectura naval y que diga la consigna, yate recuperado de la desobediencia civil de un ciudadano que puso en riesgo la salud de la población. Así como hay mucha gente que insistía con temas recuperados de la corrupción, bueno, eso debería decir, yate recuperado de la desobediencia civil de un ciudadano que puso en riesgo la salud de la población. Vamos a contar también a lo largo del programa otro caso, que es el caso de Ricardo Busi, en Tucumán, el hijo del represor Antonio Busi, que volvió de un viaje, fue a trabajar con síntomas de haber controlado el coronavirus, con síntomas, hay que decirlo porque esto agrava la situación de todo aquel que hace de las suyas, que se hace el vivo y que no cumple con la cuarentena, si encima saben que se sienten mal y que pueden tener el coronavirus, se agrava la situación judicial en el futuro. Este hombre confirmó que tenía coronavirus y dijo, quédense tranquilos que yo estoy bien, aunque estuve un sinfín de reuniones. Puso en riesgo la salud de toda la legislatura de Tucumán. Obviamente en el día de ayer fue denunciado penalmente por un abogado que se llama Emilio Enrad, que lo acusa de haber violado el artículo 202 del Código Penal, y que es más gravoso que aquellos que están dispuestos en el decreto presidencial, que eran el 205 y el 239, porque este incluso no habla de haber violado las decisiones del Ejecutivo, sino que habla de haber propagado una enfermedad. Y Gato, sobre el tema de la gente, de los vivos que no pueden volver, esto estaba establecido en el decreto. No pueden volver de sus lugares de fin de semana, porque en el decreto decía exactamente que cada uno de los ciudadanos argentinos iba a tener que pasar la cuarentena en aquel lugar donde lo hubiera empezado. No existe la posibilidad de que uno empiece en un lugar y luego se traslade, porque entonces sí, la gente estaría yendo de vacaciones y volviendo, se habría ido el fin de semana a sus casas y ahora estaría volviendo. No se puede volver, es un delito intentar trasladarse desde una casa de fin de semana hacia, por ejemplo, la ciudad de Buenos Aires. Y después también, Gato, te voy a dar los números de cuánta gente fue aprendida durante esta cuarentena, pero son alarmantes, son cerca de 10.000, aunque hay que decirlo, la mayoría de la población está acatando cómo corresponde esta cuarentena y está comportándose de manera civilmente obediente. Bien, bien, Ariel, vamos a estar con esa información tan necesaria para clarificar y para que todo el mundo la comprenda. Hasta luego, gracias. Gracias. Bueno, y ahí esto despierta. Uno a veces, y disculpen, siempre se los digo, ¿no?, si uno se indigna, pero hay situaciones de esta Argentina que son muy indignantes. Y ustedes saben, yo se lo he dicho desde hace mucho tiempo, no me gusta guardarme nada. Uno tiene que ser transparente y mostrarse y sentir y expresar lo que siente. Basta con las hipocresías de esta sociedad, de las que estoy harto, de los que hacen un versito permanente y después muestran la hilacha frente a situaciones límites, como muchos la están mostrando en estas circunstancias adversas que vive la humanidad y la Argentina. Pero por suerte, y esto siempre me gusta destacarlo y hacerlo sobresalir, hay situaciones de solidaridad que se imponen, situaciones de buenos ciudadanos que se imponen sobre estas minorías que pretenden mostrar la hilacha, ¿no? Y ayer, el párroco de la parroquia donde yo habitualmente voy todos los domingos a misa, Horacio Reina, el párroco de la Sagrada Familia, me envió un video que mostraba a un joven que anunciaba que iban a construir gratuitamente una válvula especial para los respiradores y mascarillas para médicos, y claro, me preguntaba y con buena razón dice, esto es verdad, claro, circulan tantas cosas a veces falsas por las redes, que está muy bien antes de propagarlas. Bueno, estuvimos averiguando y efectivamente, se trata de Jerónimo Cabrera, que es titular del emprendimiento solidario Te doy una mano, ¿no? Es hincha de Banfield y ya ha tenido acciones solidarias reflejadas por los medios en otras oportunidades o en algunas navidades, ¿no? Lo tengo en línea. Jerónimo, buen día, ¿cómo te va? Hola, muy buen día, ¿cómo están? Bien, bien, muy bien. ¿Cómo andas vos? Bien, por suerte, muy bien. Acá dándole para adelante algún emprendimiento que puede llegar a aportar un granito de arena ante esta situación que es crítica para todo el mundo. Bueno, y contanos de qué se trata. Bueno, hace tres años nosotros empezamos con un emprendimiento solidario que se llama Teodinamano, con mi viejo Guillermo, y ahora empezamos haciendo prótesis de manos, portasueros con superpoderes y regalándolo a todo el mundo. Y ahora, dado todo esto del coronavirus, que empezó a atacar muy fuerte primero a China, después a Europa, y fue catastrófico en Italia y en España, vimos que hay personas que están salvando vidas o están ayudando a los médicos a salvar vidas fabricando unas válvulas con impresoras 3D que es una pieza faltante en ciertos respiradores. O sea, mucha gente estaba muriendo porque faltaba una pieza, una válvula que se llama válvula Venturi en algunos respiradores. Entonces nosotros viendo esto con mi viejo dijimos, pará, si ya tenemos el diario del lunes, que no nos anticipamos a esta faltante que puede llegar a ver acá en Argentina, y las empezamos a fabricar, cosa de que el Ministerio de Salud o el gobierno se encargue después de repartirlo en los hospitales que haga falta. Entonces así fue que empezamos a investigar por todos lados, encontramos esa válvula que utilizaban en Italia, y la empezamos a fabricar de forma masiva. ¿Qué pasa? Hace dos días fuimos al hospital de acá de Lavallol, de Lomas de Zamora, de donde somos oriundo mi viejo y yo, y vimos que los respiradores que tenían acá no necesitaban de esa válvula. La válvula que la reemplaza es higienizable, se esteriliza y se vuelve a utilizar con el próximo paciente. Entonces hablando con los profesionales médicos, dicen, mira, estamos faltantes de insumos para nuestro cuidado, no estamos preparados para afrontar semejante pandemia que está llegando ya a toda la Argentina. Y le dije, bueno, ¿en qué podemos ayudar nosotros? Y nos dice, en Europa se estuvieron fabricando, gracias a la impresión 3D, unas máscaras faciales para el profesional médico. Unas máscaras que recubren toda la cara, un plástico que hace de barrera entre el infectado y el médico, para que el virus no llegue al contacto directo con la cara del médico. Porque se comprobó, los médicos siempre dicen que los barbijos no previenen el contagio, sino que sirven para que el virus no salga de la boca del que está infectado. Entonces esta pantalla lo que hace, que nosotros hacemos con impresoras 3D, y la vamos a regalar a todo el personal médico que lo necesita en la Argentina, va a ser de barrera entre estas dos personas, que una es un pilar fundamental para afrontar el virus, que son los médicos. Claro, claro, está bueno, está fantástico. Y aquellos que hoy nos están escuchando en este momento, a lo largo y ancho de la Argentina, que puedan necesitar esto o que lo quieran, ¿cómo se pueden comunicar con ustedes? Nosotros tenemos habilitados un mail, que es te doyuna mano 11, el número 11, arroba gmail.com, y si no, estamos también armando una campaña para que la gente en sus casas pueda ayudar, juntando radiografías viejas que tengan, estas radiografías lavándolas con lavandina, lavandina y agua, le sacas todo el colorante y queda esa pantalla transparente, para que nosotros podamos utilizar, junto con el mecanismo que armamos con impresoras 3D, para que estos médicos puedan utilizar, se pueden contactar tanto por el mail, o a mi cuenta de Instagram, que se hizo viral este video que comentaste vos hace un rato, mi cuenta de Instagram es arroba elchicodelemanos, el nombre es así, por las prótesis de manos que venimos regalando a todo el mundo. Bueno, fantástico Jerónimo, muchas gracias por esta iniciativa, y bueno, esperamos, es un granito de arena para contribuir y mucho, te mando un fuerte abrazo. Dale, muchísimas gracias, que tengan todos un muy buen día, que estén todos en sus casas. Igualmente, así es. Jerónimo Cabrera, el titular del Emprendimiento Solidario, te doy una mano.